Bueno, y para finalizar toda nuestra animación, vamos a establecer un pequeño código en el escenario. Hacemos clic en escenario, y ¿qué vamos a hacer? Bueno, que esté tocando un sonido, que todo el tiempo haya un sonido. Entonces, me voy a ir a sonido, y voy a poder grabar, pero en este caso importar. Voy a buscar un sonido existente en la galería, así que me voy a ir a importar. Tenemos muchos sonidos, entonces vamos a buscar el sonido que nosotros queramos. Por ejemplo, este. Acepto, es un sonido del fondo del mar. Entonces el pop, como no lo quiero, lo voy a sacar. Muy bien, dejo solo bubbles o burbujas. Hay que programar que el sonido aparezca, porque por ahora establecí que voy a trabajar con ese sonido, pero no lo programé. Así que, vamos a establecer que cuando toquemos la bandera verde, por siempre, sí, un ciclo de repetición, en este caso el continuado, por siempre, ¿qué va a hacer? Va a tocar ese sonido. Entonces vamos a ir a sonido, y vamos a establecer tocar sonido. Podemos poner tocar sonido, y esperar. Fíjense que automáticamente me tomó el único sonido que está cargado en la galería. Y con esto, finalizamos la incorporación de sonido. Fíjense que automáticamente me tomó el único sonido que está cargado en la galería. ¡Gracias! Fíjense que automáticamente me tomó el único sonido que está cargado en la galería.